En este rápido tutorial te mostraré cómo abrir tu llave de Toyota Sequoia y cambiar la batería interna en casa. Ahora, si tienes la versión de tres botones o la versión de cuatro botones de este dispositivo, no importa. El proceso será exactamente el mismo y la batería es la misma y todo. Así que parecía exactamente como esto, pero solo tiene tres botones. Simplemente sigue de todos modos, independientemente de la versión que tengas. Entonces necesitarás una de estas baterías CR 2016. Y si quieres conseguir una de estas en línea, dejaré un enlace en la descripción para que puedas conseguir una en Amazon por solo un par de dólares. El primer paso aquí. Mira dónde se engancha este llavero y verás que hay una pequeña ranura en el plástico. Quieres usar un destornillador plano regular para abrir a esto, así que asegúrate de que la parte trasera esté hacia arriba, no los botones. Con el símbolo de Toyota hacia arriba, simplemente inserta tu destornillador en esa pequeña zona. Y dale un giro. Ahora puedes quitar esta pieza de plástico de atrás y puedes sacar este pequeño componente que está ahí. Y como puedes ver aquí abajo, tenemos todos estos botones pequeños que simplemente se caerán. Si lo hubieras sostenido al revés, se caerían y tendrías que volver a ponerlos. Tomaría tiempo. Bueno, por tres minutos. Y puede ser un poco molesto, así que déjalo y ten cuidado con él. Ahora podemos trabajar aquí arriba en la parte superior de este componente. Podemos usar nuestro destornillador plano de nuevo o una moneda. Y justo entre el plástico negro y esta pequeña pared de plástico transparente voy a... Vamos a poner nuestra herramienta y girar. Lo voy a abrir y luego podemos quitar esto. Déjalo a un lado. De nuevo, con un destornillador de cabeza plana, solo queremos entrar en la parte superior de la batería y simplemente meterse debajo de ella. Puedes ver que solo estoy poniendo mi herramienta debajo de la batería y empujándola hacia adentro y saldrá fácilmente. Te mostraré eso una vez más. La esquina te dice tu destornillador plano debajo de la batería y luego empuja. Así que, batería CR2016, asegúrate de que es lo que estás usando. Y si no sabes dónde conseguir una de esas, revisa el enlace en la descripción para llevarte a Amazon. Y cuando estés colocando tu nueva batería, asegúrate de que el lado positivo esté hacia arriba. Así que cuando haces clic en esto, quieres ver ese signo de más. Ahora podemos volver a armarlo todo. Así que haz clic en esto en la parte superior. La F está ahí con cuidado y trolócolócoló justo allí. Es súper fácil, solo tienes que volver a poner la tapa. Eso es realmente todo lo que se necesita. Espero que te haya sido de ayuda. Y si es así, no dudes en hacérmelo saber en la sección de comentarios o simplemente dándole a este video un me gusta para que otros puedan encontrarlo y también les pueda ayudar. Y si alguna vez necesitas ayuda para cambiar una batería en otro control remoto, tenemos tutoriales aquí en YouTube para casi todas las marcas y modelos. También puedes ver el video directamente en nuestro sitio web por www.battery.com.